Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti y yo me siento morir Cuando pienso que una vez tus labios acaricié, cuando en mis brazos te amé Pero no es imposible insistir, hoy mis brazos te esperan, hoy mis brazos te esperan Hay amor prohibido, hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme, no puedo vivir así Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti y yo me siento morir Cuando pienso que una vez tus labios acaricié, cuando en mis brazos te amé Pero no es imposible insistir, hoy mis brazos te esperan, hoy mis brazos te esperan Hay amor prohibido, hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme, no puedo vivir así Hay amor prohibido, hay amor sombrío Tengo miedo a no olvidarte, tengo miedo a enamorarme, no puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir sin ti